Representantes de partidos políticos en la coalición PAN, PRI y PRD en Cozumel iniciaron reuniones para dialogar sobre los procesos de selección de precandidatos y puedan contender en las próximas votaciones electorales. En las primeras pláticas, se tiene la intención de seguir con esta propuesta a nivel federal y cada partido previamente realizará su selección interna para después definir al candidato único que representará a esta coalición respetando los tiempos determinados en la ley, manifestó el ingeniero Luis Alberto José Juan Duce, vocero del Partido Acción Nacional en el municipio, quien mencionó que aunado a estos acuerdos, realizarán un evento para aglomerar a los simpatizantes de cada partido donde se dará a conocer la fuerza política. Aquí en Cozumel, el día de antier, tuvimos una reunión con el tema Siguiendo la Línea Federal, el tema también de la coalición del PAN, PRI y PRD y, por supuesto, ya la precandidata Xochitl Gález, ya listos para hacer algunas actividades. La intención del día de antier es sentarnos, platicamos, las diferentes igual líderes de los partidos, vaya del PRI, PAN y PRD, en donde definíamos cuáles iban a ser las actividades que se iban a estar desarrollando. Y, por supuesto, quedamos ya que el próximo lunes a las 5 de la tarde estaremos en el cruce de la 30 avenida con 11. Ahí nos vamos a agrupar los militantes del PAN, PRI y PRD, y, por supuesto, vaya promoviendo la precandidatura dentro de la militancia de Xochitl Gález. Indicó que una vez firmada la alianza de partidos, se definirán los aspirantes y a los candidatos oficiales de la coalición, en su caso del Frente Amplio por México, que serán determinados por la militancia ciudadana en base a una consulta pública. Todo esto debe llevar un procedimiento y cada partido debe llevar su procedimiento y su proceso para elección de los precandidatos. Primero es definir las alianzas. Una vez que se formalicen las alianzas, que como comenté hace un momento, va en proceso, va en muy buen camino y muy probable de que vayamos en alianza en todo el Estado, ¿verdad? En Cozumel, también, con la misma corriente, muy probable que vayamos en alianza. Pero cada uno de los partidos tendrá sus formas para elegir a los aspirantes a alguna precandidatura. Es importante estar pendiente de los tiempos que marca la ley. En ese sentido, en el Partido de Acción Nacional, también va a llevar ahí su proceso de elección. En ese momento, somos dos personas que metimos la iniciativa para poder ser seleccionados, ¿verdad? Como aspirante a la coordinación del Partido de Acción Nacional para el Frente Amplio por México, ¿verdad? Lo mismo hará el Partido Revolucionario Institucional, igual lo mismo hará el Partido Revolucionario Demócrata. Entonces, una vez que se hayan definido cuáles son las personas que pueden ser aspirantes a buscar una coordinación o una precandidatura, pues muy probable que se haga a través de una encuesta pública. Y realmente esa decisión se la vamos a dejar a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!